El tablero, ajedrez, un sinfín de movimientos Cada pieza es una nota en este juego de vientos Movimiento tras movimiento, como una melodía Ajedrez y su armonía, estrategia que contagia Cada jugada, un compás que se descubre Entre reyes y reinas, la partitura se dibuje La paciencia es mi aliada, una cadencia constante Ajedrez y su danza, una táctica elegante Cada pieza es una armonía, una canción en la danza En este juego celestial la mente avanza Movimientos que narran historias, versos de un cuento Ajedrez y sus giros, estrategia que despierto Así en la vida, como en el tablero girando Estrategias que nos guían, en este camino cambiando La melodía del ajedrez, en cada nota persiste Juego celestial, la esencia que existe